Acá estamos con... Andrea Cáceres En el ping pong de RPP Viaje soñado Estoy dormido Soñar despierto no cuesta nada Hawái no conozco Perros o gatos Tuve más gatos que perros, gatos Canción favorita Cualquier canción de Charlie García, Harry Styles, cualquier canción que cantó Sinatra Momento más triste Siempre es cuando se pierde alguien Momento más feliz Cuando uno está sintiendo que lo que hace está teniendo una respuesta ¿Qué defecto cambiarías? Bueno, no tengo defectos yo personales, pero cambiaría los tuyos Porque veo que tenés muchos, como tirarle estas cartas por debajo de la mesa ¿Eres celoso? Sí ¡Te estoy mirando! ¿Baladas o reggaetón? Es que hay reggaetones que son baladas y hay baladas que son reggaetones Balatón Si no fueras músico, ¿qué serías? Sería arquitecto ¿Invierno o verano? Verano Comida favorita Una causa o un ceviche Bebida favorita Pisco Sour Lema de vida Si no está roto, no lo arregles Película favorita 1985 Equipo de fútbol preferido River Plate ¿Cuál es tu mayor cualidad? Mi sonrisa Música favorita Kevin Johansson Listo, ese fue el ping pong